La espalda de cemento 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 De la muerte, por favor, de mis ojos, pero antes de verte, que no importa, y hoy otra tendra, todo se va conmigo. En un galán, fue la parte de un gran árbol, como yo te amé. No puedo retocharte, nada, solo mi amor, nunca la vez fui perdida. En un galón, de tu mirada, y de fuerzas, a mi vida, mi vida es cruzada. No puedo retocharte, nada, solo mi amor, nunca la vez fui perdida. No puedo retocharte, nada, solo mi amor, nunca la vez fui perdida. No puedo retocharte, nada, solo mi amor, nunca la vez fui perdida. No puedo retocharte, nada, solo mi amor, nunca la vez fui perdida. No puedo retocharte, nada, solo mi amor, nunca la vez fui perdida. No puedo retocharte, nada, solo mi amor, nunca la vez fui perdida. No puedo retocharte, nada, solo mi amor, nunca la vez fui perdida. No puedo retocharte, nada, solo mi amor, nunca la vez fui perdida. Gracias. Gracias.